Perfecto, está bien, entonces empezamos este nuevo video y pues vamos a ver en que nos quedamos Heal Clim Racing, el 1, este es el 1, no se si después empiece a jugar los demás Pero por el pronto estoy empezando con este Y lo que quiero hacer, bueno déjale bajo Ok Déjale aquí todo esto Y este, lo que quiero hacer en este momento, o más bien en este juego es Bueno, para empezar mi meta fue, o es, actualizar este coche el primero que hay Todo lo posible para poder este, pues mejorar, ¿no? Todo, y ya después poder conseguir otros coches Eh, casi casi estoy terminando, de hecho aquí en el, en donde dice T4R, aquí Eh, me falta solamente esta actualización Bueno, esta y otra, o no se Y ya terminó, pero me falta todavía neumáticos 6 en suspensión 5 en motor 3, entonces, pero voy en orden Ahorita ya tengo de motor hasta el nivel 10, neumáticos también, me faltan la suspensión y el T4R, que son los neumáticos en general Es como el, es como el, es para poder mover mejor el coche Eh, lo que tengo aquí también son Bueno, voy a conseguir un nitro, que aquí le dicen propulsor, aquí se llama propulsor, pero yo le digo nitro Me faltan 19 para poder comprar otro Entonces, pues por ahorita no Y tengo 30 mil monedas, así que no me alcanza para nada Pero, pues con estas mejoras ya puedo hacer más puntos más rápido Eso es lo que me gusta ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos a jugar Aquí, recuerden, bueno Bueno, mi meta es llegar a 1400 metros ¿Sí? Y, este, y cada, cada que vas operando record, te van dando un bono Más bien, mi record sería 1208 metros Pero, el bono es a los 1400 y es como que el nivel en el que voy Pero, el nivel en el que llegas depende también mucho del coche que traigas Entonces, no puedo llegar a un nivel exageradamente bueno Si no tengo un buen coche ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, por eso mismo está Pasa esto Ok, eh, esto es solamente, bueno Aquí también recuerden, bueno Dar vueltas para poder hacer esto Realmente me acuerdo, acordándome de tiempos pasados Cuando apenas iniciaba esto Yo me acuerdo que me la pasaba jugando Este era uno de mis juegos favoritos Porque es muy divertido Realmente Y, este Esos juegos que te, que te atrapan No hay que dejar ninguna gasolina tampoco Porque eso nos ayuda para llegar bien Aquí no, 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 no Quizás se alcanzaba a dar la mortal Pero no me quise animar Como vamos a llegar acá Eso es todo Perfectísimo Y, eh, pues recuerda suscribirte a este canal Eh, me encanta este juego Espero que también seas un aficionado al juego Ya apenas estoy empezando a jugarlo No, no, no No, si voy a tratar No, no, no No iba a alcanzar a dar la vuelta O vas Bueno Rebote Gasolina y ¿Creen que alcance? No creo, no creo Ay, si alcance Apenitas alcance a dar la vuelta Estaba viendo El mejor coche Estaba viendo unos videos en YouTube Sobre cuáles son los mejores coches Y realmente estoy de acuerdo Con la sugerencia que me dieron Porque Se ve que El coche Que ahorita se los muestro Cuando termine esta carrera Es el mejor Realmente es el mejor Ay, no sé qué hacer aquí No sé si regresarme Desde acá Yo creo que sí voy a hacer esto A ver Y voy a tratar de subir Así como voy Viste, me gasté el propulsor Y aún así no pude llegar Pues ya ni modo Ni modo, ni modo Fuck ya Me no mames Sé que entienden Mi frustración Ok Voy a enseñar solamente El coche que vi hace rato En un canal de YouTube Que lo decía Que hablaba Sobre cuál era El mejor coche Y al parecer Es el que yo consideraba Que es uno grande Creo que se está Hasta el final casi A ver, vamos a ver Vamos a buscarlo Este no, este no Este no Este Este es el mejor coche Y de hecho yo lo vi Porque mira La reja que tiene arriba Se alcanza a ver Es este Ayuda mucho Para que no se lastime Y pues sobreviva más tiempo Bueno Regresamos A las carreras A las carreras A los trucos Y Pues vamos a comprarnos Un nitro más Yo le digo nitro Recuerden Yo le digo nitro Estamos en el campo Estas dice Estaciones Son como estaciones Si es cierto Ya lo comprobé Desierto Bueno Vamos a meternos En el desierto Da igual Es casi lo mismo Que No, no es cierto Si te fijas No No es casi lo mismo Que El campo Porque el campo Es más fácil De que la De que la llanta Agarre Pues pueda ir mejor Aquí es más difícil Pero bueno Vamos a hacer esto El chiste Aquí Ahorita el chiste El punto De todo esto Deja a ver Cuanto tiempo va Ok vamos bien El chiste de todo esto Es ahorita Hacer puntos La mayor cantidad De puntos posibles Para juntar Para poder Comparar Las mejoras De este coche Y También Poder Compar Otros coches Y Pues ganar Más puntos Todavía Ok Yeah Estuvo buena Esa vuelta Si o no Creo que se había llevado Algo por mi casa No se Que pasa Wow Wow Yeah Man El chiste Aquí es Continuar Estaba viendo También de Para los que Conozcan a Luzu Games Es un Es un youtuber Es un gamer No se como se le diga Que ya tiene Muchos millones De suscriptores Bueno Tiene como 5 millones De suscriptores Y El vato es malísimo En este juego No puedo creerlo La verdad No puedo creer Que sea tan Malo Es que es Pésimo No 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 Pero bueno Da igual El juega De otros juegos Yo creo que Ha de ser más Bueno que yo En otros juegos Mientras que Quizás yo me siento Mejor En este Que el Pero pues Da igual Estoy a punto Ya estoy llegando A las montañotas Es que se necesita Nitro Para Ah Super mi record Ok Aquí la meta Es llegar A los 1200 metros Espero llegar Espero llegar Si 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 Claro que si Espero llegar Y me van a dar Un bonito Perfecto Estuvo Increíble Muy buena decisión Haber Regresado Haber Venido aquí A este lugar Para Hacer esto Precisamente Ganar algo De dinero Extra Mediante Un bono Bueno No dinero Monedas 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 De oro Al parecer Ya no voy a subir Voy a tener que Regresarme Lo más posible Hasta arriba Y Vámonos Esa es la única opción Perfecto Si llegué Vámonos Wow Claro que si No 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 Rápido Rápido Aquí está Aquí está César Por favor César César No Tú puedes 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 Sí 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 No Puedo creer Esto No lo puedo creer Pero bueno Al menos juntamos Para La suspensión Que es lo Más importante Creo Hasta ahorita Que me hace falta Pero de todas maneras Vamos con este Los neumáticos Vamos a regresarnos Ya tengo Pues tengo Ártico Este Es de nieve Veamos si podemos Hacer algo Un poco Importante Aquí Vamos a comprar Un impulso Aunque creo Creo que no conviene Estar en este Mundo Porque Es más difícil Porque se resbala más Y no sube Y este no sube Mucho Necesita Unas llantas Unas mejores llantas Y un mejor Y un mejor coche Pero bueno Podemos hacer Algunos puntillos Y cambiar de mapa Y pues ya Más variación En el video ¿No? Aguas Yeah Yeah Me encanta Esto No 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 Uff Mira No puede ser posible Que apenas Haya alcanzado Subir No Es que Si se necesita Otro tipo De coche Para poder andar Bien aquí Tranquilamente Pero bueno Podemos hacer algo Podemos hacer algo Y eso es lo importante Mi récord aquí Son 992 Metros Pero a los mil Gano Un bono extra Veamos No puede ser posible Cesar No, 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 no No, wey ¿Qué estás haciendo? Ah Se mató No sabía que ya No te podías regresar Después Mira Cosas que se aprenden Con el tiempo Muy bien Muy bien No, no, no ¿Sabes qué? Regresemos Ya van 12 minutos A los 15 Termino el video Eh Todavía no me alcanza Para los neumáticos Solamente Espero alcanzar Llegar a los neumáticos Y aquí vamos a tratar De superar los 1400 metros Que sé que lo vamos a lograr Sé que se puede Sé que sí se puede Porque ya traemos Nudos neumáticos Y el coche Pues está súper bien Si sigo así El coche va A llegar a su tope Muy, muy rápido Y pues Mucho mejor Ok Perfecto Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Es que me encanta esto Me encantan los Los resortes Los resortes Que trae ahorita Y luego puedo dar vueltas Como si nada Bien fácil ya No, wey No, no, no Bueno, al menos No pierdo tanto No pierdo tanto O tan fácil Como Lose You Games Y no es No es por burlar Sino que pues La verdad Es muy malo Da igual Tiene más suscriptores Que yo Y no me importa De hecho Pues yo no necesito Suscriptores Yo Hago esto Por diversión De hecho Ya tenía tiempo Sin jugar juegos Yo no sé Por qué Deje de jugar Bueno Grabar Apenas estoy haciendo Y eso Está bien Pero jugar Ya no jugaba Ya no jugaba Y bueno Aquí ya tengo Un pretexto Para tener juegos Para poder jugar Otra vez Perdí ahí No sé Solo sé que ya me alcanza Para 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 este Y vamos a comprarlo Y aquí ya Como se puede dar cuenta Que ya se acabó Ya no puedo comprar más Y acá Me va a faltar En los neumáticos 6 Aquí En la suspensión 4 Y en el motor 3 Pero Pues ya Este coche Ya está llegando Al final De su vida No es cierto Bueno Esto va a ser Todo de mi parte Espero que les haya gustado Gracias por estar Viendo Suscríbanse al canal Ahorita estoy subiendo Por hacer esto Pero Con el tiempo Voy a subir Otros más Otros juegos más Pero bueno Gracias por ver Hasta luego